Con mucha atención los hechos en Guatemala respecto de la erupción del volcán de fuego que desgraciadamente ha dejado a cerca de 69 personas fallecidas de acuerdo con el último recuento pero también podría convertirse en fuente de una tragedia mayor por la cantidad de personas desaparecidas que hay en los alrededores de este volcán. Pero en un sentido más amplio hemos observado erupciones volcánicas en diferentes partes de lo que se denomina geológicamente el cinturón de fuego y que tiene que ver con erupciones alrededor de las costas del océano pacífico tanto en Asia como en América, recientemente las erupciones en Hawái. No sabemos porque no somos expertos, bueno yo no lo soy en estos temas y por eso quisimos buscar a un experto para saber si hay alguna relación entre recientes erupciones volcánicas en Indonesia, en Filipinas, en Hawái como menciono y ahora en Guatemala. Tengo en la línea telefónica a Hugo Delgado Granados, vulcanólogo, director del Instituto de Geofísica de la UNAM. ¿Qué tal Hugo? Me da mucho gusto saludarlo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Hay relación entre las diferentes erupciones volcánicas que hemos visto en la cuenca del Pacífico o son hechos completamente aislados? Bueno, las erupciones de cada volcán son hechos completamente aislados. Digamos, hay una relación en términos de su origen porque las erupciones que ocurren en el cinturón de fuego están relacionadas con el choque de placas y en ese sentido, digamos, están relacionadas, pero cada sistema volcánico es completamente independiente del otro. Ahora bien, escuchaba yo en esta introducción que se hablaba del volcán Kilauea en Hawái. El volcán Kilauea es completamente diferente a los volcanes del cinturón de fuego. El origen del magma viene de zonas muy profundas y de la interfase entre el núcleo y el manto. Desde allá vienen los magmas que alimentan a esos volcanes de Hawái. En el caso de los volcanes, particularmente en Centroamérica y México, están relacionados con el choque de la placa de Cocos y en el caso de México, la placa norteamericana. En el caso de Guatemala, la placa del Caribe. Entonces, el que haya una erupción, bueno, dejemos Hawái de lado, que ya me explicó que nada tiene que ver con las erupciones del cinturón de fuego, pero volvamos al tema de Guatemala. El que se produzca esta erupción no significa que vaya a producirse otra erupción en un volcán en México, en Ecuador o en otra parte del mundo. Sí, son totalmente hechos independientes. Sucede que hoy en día las comunicaciones son muchísimo más eficientes que en el pasado. Y hoy en día nos enteramos de erupciones que están ocurriendo en otros lados del planeta porque hay una excelente comunicación, pero particularmente nos enteramos de las erupciones grandes o las que más afectan a la población. Pero en este momento hay erupciones en muchas partes del cinturón de fuego y particularmente las más abundantes son, no las percibimos porque son debajo en el océano, en el piso oceánico. Pero sí son, digamos, frecuentes las erupciones del volcán de fuego en Guatemala. Esta es la segunda de este año. De hecho, tuvo una erupción también fuerte en febrero de este mismo año. Bueno, y ahora lo traigo al caso mexicano porque la vecindad con México ha llevado a muchas personas a pensar que, no sé si somos parte del mismo eje volcánico, no sé si geológicamente sea correcto decirlo, pero ha llevado a muchas personas a pensar que una erupción como la que vimos en el volcán de fuego, que bien dice usted que es la segunda del año, pudiese derivar en una erupción en alguno de los volcanes activos que tenemos en el país. Definitivamente no. Repito, cada volcán es independiente. Es un sistema, digamos, que está alimentado por un cuerpo de magma y por interrelación entre placas, pero son sistemas aparte. En el caso del popo, recordemos que el volcán ha estado en actividad desde 1994 y ha tenido una serie de eventos explosivos. Y de hecho, durante el fin de semana hubo algunos fenómenos explosivos durante la noche, algunos el viernes durante el día, pero todo dentro del marco que ya conocemos del patrón eructivo que ha tenido en los últimos más de 20 años. Bueno, describa brevemente el tipo de erupción que vimos en Guatemala. ¿Por qué se originó? ¿Qué es lo que se sabe al respecto? ¿Cuál es el tipo de material que se desprendió, que salió expulsado del volcán? Cuéntanos un poco la historia de este volcán de fuego. Sí, mencionaba yo que el volcán de fuego es muy diferente en cierta forma al volcán Popocatépetl. La química de los magmas del popo es muy distinta a la del volcán de fuego. Eso, al final de cuentas, lo que quiere decir es que el volcán de fuego y sus magmas son mucho más fluidos que los del popo. Entonces, por eso se ven este tipo de explosiones que son más espectaculares y por lo mismo tienen una temperatura incluso mayor que los magmas del Popocatépetl. Ahora bien... ¿Esto a qué se debe? ¿Perdón? ¿Esto a qué se debe? Que tengan temperaturas distintas. Ah, básicamente porque por la misma química de los magmas requieren para poderse movilizar temperaturas mayores. Las temperaturas, digamos, en general de los magmas del Popocatépetl para poderse mover requieren de unos 850 grados centígrados, más o menos. En el caso de los magmas del volcán de fuego, son magmas que están arriba de mil grados, comúnmente mil doscientos grados, entonces son magmas más calientes. Pero al final de cuentas lo que va a hacer que cambie un tipo de ruptivo a otro son una serie de condiciones. En este caso, tuvo una serie de explosiones que elevaron las columnas de cenizas hasta seis kilómetros. En el caso del Popo, las columnas de cenizas van más allá de los seis kilómetros, pero por otras condiciones. Entonces, es muy difícil comparar cada uno de los volcánes. Lo que es importante de darnos cuenta, y eso es tal vez lo que volcán por volcán sí debemos de ser muy cuidadosos, es de entender la realidad de cada volcán. En este caso, el volcán de fuego produce una serie de cenizas, una columna relativamente alta para su altitud, y lo que provoca esta cantidad fuerte de cenizas es un colapso, o una serie de colapsos que generan lo que se llaman flujos piroclásticos, que son nubes ardientes, que son básicamente nubes que contienen una gran cantidad de cenizas a alta temperatura. El problema es que estos flujos piroclásticos llegan a cierta distancia, entre cuatro y seis kilómetros de distancia, pero lamentablemente por la época del año, alrededor del volcán de fuego, hay mucha agua, hay mucha agua de lluvia, y todo el material incandescente que se deposita en las cañadas es removida por el agua. Y lo que mucha gente erróneamente ha mencionado, lo que son lavas, en realidad no son lavas, es lo que nosotros conocemos como flujos lajaricos o lajares, que son una combinación de este material fragmentado, de estas cenizas, que removiliza el agua, y tienen, digamos, una consistencia muy parecida al concreto. Sí, sería como una especie de lodo ardiente, una cosa así. Es un lodo, efectivamente, pero, digamos, la diferencia con un flujo de lodo común y corriente es que este tipo de materiales, o este tipo de flujos, además del lodo, acarrea grandes rocas, tiene potencial para movilizar grandes rocas, y lo podemos ver en varias fotografías que se vieron, el potencial de los flujos llega a acarrear, incluso a movilizar vehículos y objetos grandes. El otro problema es que, dado que son flujos incandescentes, avalanchas incandescentes, al revolverse con agua, pues, bueno, se enfrían un poco, pero no tanto. Entonces, estos flujos o lajares se mueven con una consistencia similar a la del concreto, pero vienen a alta temperatura. Digamos, ya están relativamente fríos, menos de 100 grados centígrados, pero igual es una temperatura que produce quemaduras muy fuertes. Y ese es el efecto que vimos en la población, en la gente, que lamentablemente fueron afectados, en algunos casos, por los flujos piroclásticos en sí, y en otros casos, por estos flujos, digamos, llamémosle de lodo. Pues, muy interesante lo que nos ha explicado. Le agradezco mucho estos minutos para el programa, Hugo, muy amable. Encontrado, muchas gracias a ustedes. Buen día. Gracias, Hugo Delgado Granados, es vulcanólogo y director del Instituto de Geofísica de la UNAM. Pues, ahora sabemos un poco más sobre lo ocurrido con el volcán de fuego en Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!